Diccionario. Arroba diccionario. El término, grueso, se refiere a algo que tiene un espesor, densidad o volumen considerable en relación con su tamaño o proporción. Puede describir objetos, materiales o elementos físicos que son robustos, macizos o de gran tamaño en comparación con lo que es usual. Por ejemplo, una pared gruesa es aquella que tiene un grosor notable, lo que puede darle mayor resistencia. En un sentido más figurado, también se puede utilizar para describir algo amplio o denso, como una gruesa capa de nubes o grueso cabello.